¡Suscríbete al canal! Mauro Pitón, quiere pasarlo Velázquez Allá Mauro Pitón Cubo para Martínez, se mandó bien Ahí está Martínez Busca el centro atrás, lo metió ¡Gol! 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 ¡Atención señores! Lo de Espino no, hace el abrito ¡Gol! Va River y el centro Va Lario, a Lario, a punta, dispara ¡Alario! ¡Gol! ¡Gol! Y buena jugada de Enzo Enzo Pegres para Moreira Engancha Moreira Pica Nacho, viene el centro Ahora no Ahora sí, Enzo ¡Gol! Aquí está Rojas Y otra vez Pirole Pico Male Se viene Castelli por el descuento Castelli Lo va a esperar Olego Derecha a colocar Olego ¡Gol! ¡Gol! Para pegarle El zurdo Rojas Viene el centro Así va Bairana ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Bairana de Cacupeira Enzo Pegres Corre Santos Borré Enzo Pegres Santos Borré Enfrentó al arquero Así va Santos Borré ¡Otra vez Santos Borré! ¡Gol! 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 Ahora que se la robó Delgado Delgado por lo bajo Atención que viene La pelota para Marker Cristaldo ¡Gol! ¡Gol! Sigue Soto Por afuera va Augusto Solari, para Oros Engancha y le pega Oros, para Licha Va Alisandro, la bajó Zaracho Gol El Pulpo va ganando Y si le hacen bien te digo, va Zaracho Si le hacen bien, va Zaracho Zaracho, Gabarini Le tiró Alisandro, el Pulpo Gol Tenecea y Muso Va Tenecea Gol 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 Joder Vila, Vila para Tenecea Sacando la pelota Racing en el fondo Atención, el Pulpo va Le queda el valor a Tommy Costa Gol Gol La Academia en este último tiempo Le cuestan los partidos Y cuando los gana fácilmente o con comodidad Trojasque Gol 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 Este es Nasute 48 Trojasque Trojasque Está habilitado Está habilitado Trojasque Vila va Trojasque Pasó, lo liquidan o no, lo liquidan o no, lo liquidan o no Vila Gol Gol En el final del partido Todos con el dos, todos con el central Todos con Albarenga Gol 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 De Gimnasia Gol De Cortizo De Cabeza Y es la última Bebelo Gol 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 De Talleres de la T de Bebelo El gordo y el centro Gol 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 Y el área quería sacar Un sener Media vuelta, mira Bertolo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo Gol 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 Centrales, Sibeli, Rodríguez por el área, viene el centro, espera Sibeli, espera Sibeli, espera Sibeli, espera Sitanich, balón a la derecha, gol 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 Entra la pelota al área, Arboleda clavado, gol 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 La camiseta que convierte a Jorge Velázquez Albertengo, por el segundo viene Rafaela, gol 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 El otro quiere evitarlo One chop, one chop, one chop One chop, one chop, one chop, one chop Gol del globo, gol del globo, gol del globo Gol 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 Tiene el pilota, pelota por abajo, va Rame ¡Oh! ¡Oh! Zapado se tiene una fea corta, va Prudencio, Prudencio, en el penal, Prudencio ¡Oh! Gol 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 Centro de Colorado, cabezoso de Camacho ¡Oh! ¡Oh! Pedre ¡Gol ¡Gol! ¡Gol! Soto Silvani llega en el primer palo ¡Gol! 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 ¡Gol Le Guizamón en el área, viene para buscar San Pedri Le queda la pelota a Martínez de Dios Le va a quedar otra vez el balón a Gil ¡Gol! La aguanta, Colorado, va a tirar otro centro ¡Centro de Colorado! ¡Gol! ¡Gol! Falta de Romero, falta de Romero, la tira Romero señores ¡El gol de atrás! Sarmiento, dígue qué pasa Sarmiento, zigzaguea, saca al centro ¡Oh! ¡Encontra el gol! ¡Gol! ¡Gol! Madoy Cruz va, Madoy Cruz va, que bien Correa, liberó pelota a la derecha, tiene el empate, Madoy Cruz viene al centro para García, ¡goll! Ahí que va el Morro espera, este le pega, eh, la tocó para el Morro, tiene la victoria, ¡el Morro, gol! ¡Gol! La tiró muy larga Bazzan ahora Atención, la tiene final Salió mal Acevedo Le queda la pelota a Estebeno La bajó Estebeno Estebeno ahora sí ¡Gol! ¿Qué pasa? Estebeno ¿Qué tenés por ahí? ¿Qué tenés por ahí? ¡Oh, mirá! ¡Vicentini! ¡Gol! Cuevas, cuevas No lo liquida muchachos Cachaino Otra vez Solito Vidal Solito Vidal Ahora sí lo liquida Cachaino ¡Gol! La carrera de Pipa Pipa, 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 Pipa ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! A veces impreciso Pero siempre veloz Neri Domínguez Toca de primera para el Vitti Buen toque del Vitti De primera De primera Qué bien Mesa va por adentro Fernández para Mesa ¡Gol! Y se hizo un autopase Mira vos Echalar Echalar es buena Esta de Echalar Atención La dejaron para atrás Rizopatrón ¿Por qué no le pega Para atrás otra vez? ¡Afonso! ¡Fruita! ¡Gol! También Afonso Que quiere La bajó el pulga Señores ¡Ah! ¡Adiéndolo! ¡Gol! Señoras y señores Nueve minutos Va Miranda ¡Gol! 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 Ahí viene el centro De Méndez ¡Es el cabezazo Tapó! ¡Lugo se le fue! ¡Gol! ¡Gol! La tira a la derecha Le queda a Pedroso Pedroso Marca peinado Sigue Pedroso Quiere desbordar Mete al centro ¡El cabezazo de Martínez! ¡Gol! 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 ¡Gol!